Gloria Márquez García, sindicalizada del Ayuntamiento de Campeche, llegó a la Unidad de Administración del Ayuntamiento para exigir una solución a su problema de presunto acoso laboral por parte de su superior Manuel Ricardo Cuché. Indicó que el encargado del rastro municipal se ha dedicado a hostigarla al grado de descontarle siete días de salario sin motivo alguno. Estamos esperando respuesta de lo que yo estoy solicitando, lo que es la retribución de todo lo que me descontaron en el 2017 y pues de una vez que le ponen un alto al señor Manuel Ricardo Cuché porque es claro que ahorita ya lo agarro personal, ya me descontó, al rato no sabemos ni qué es lo que haga, ya está inventando ya hasta faltas mías. Acompañada por sindicalizados, trabajadores del rastro municipal, recordó que el problema está desde el 2016 y lamentablemente, desde que le dieron el nombramiento de delegada, Cuché se ha dedicado a descontarla e intentar sancionarla. Por ello, optó por solicitar ayuda del sindicato que preside Luis Chap, a fin de que sea una solución a su problema de acoso y de ser necesario destituir al funcionario municipal. Desde noviembre del 2016, desde noviembre del 2016, octubre, noviembre del 2016, hay ese problema, se fue agrandando, cuando yo asumí el cargo de delegada, fue donde ya estalló un poquito más la bomba, de hecho el señor está demandado, yo lo tengo demandado ante tres instancias, ante Contraloría del Ayuntamiento. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemar Noticias. Contraloría del Ayuntamiento.